¡Ay, cosa coche! ...pasar este mes de diciembre para que todos los santiagueños pudiesen venir a conocer esta belleza natural de la vida. A que él también vea conocer que este sueño ha sido realidad en el día de hoy. De tal manera, maestro Carlos... Las intenciones es que a futuro esto sea una obra inmensa que permita la presencia de todos ustedes.